Hey, what's up? ¿Cómo estamos gente? Yo ya aquí, de Tranquis Contándome un tema, tranquilo Disfrutando del día ¿Cómo va vosotros? ¿Estamos ahí? Venga, va Go, go, go I just wanna fly, fly away I just wanna fly, fly away I just wanna fly, fly Solo volar, fly Solo quiero volar, improvisar Tomarme unas cervezas en el bar Pasear por el mar Que luego empieza el rompecabezas diario Seré ladrón, policía o mercenario Eso no lo sé Todavía no mire la papeleta Se gira la ruleta de la suerte Y hay que ver Yo no quiero mirar cuando aparezca Pero sí que lo quiero saber Quiero saber si soy un emperador O solo un niño que quiso jugar a ser mayor El empujón del valor, el color de las flores Mis temores esfumándose de golpe Eso estaría bien, ¿no? I just wanna fly, fly away I just wanna climb, fly away I just wanna chill Have fun with the people that's real Musically appeal to you I'm just a man That's true I represent But I don't have a crew I just make stuff That's what I do Singing to the loop I wanna be in GGM with the snoop I do know where my roots are Like a bow I shoot I shoot bars Si te enseño los dientes es porque sonrío El tormes es mi río Destacar en el rap mi desafío No me fío del destino La diosa del lago vino y me dijo Chico, vas por buen camino Mis ojos chinos del color de lo que fumo Escribo mi nombre en el cielo con el humo Musco One, el número uno I just wanna fly, fly away I just wanna fly, fly away I just wanna fly, fly, fly away Hola, me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Es Musco One otra vez, yo Venganza es lo que iría estos párrafos Contra niñatos que me menospreciaron Que dijeron que no llegaría lejos Ahora retumbo en sus cráneos Y como cráneo vivo mi vida lenta Soy polenta, mi letra entra fuerte Produzco veneno y eso tiene consecuencias Ahora estoy en peligro de muerte Hablando con mi gente hasta quedarme sin garganta Pero hasta mudo mi voz siempre aguanta Mi mensaje no se apaga por no tener palabras El aliento de dragón siempre tiene llamas Y con un estilo toflama Piroma no escupe fuego desde su ventana Un saludo a mi hermana que le vaya bien Ahora que empieza desde el último cero del cien Batalla de espadas con mis rimas heladas Mis rimas saladas Yo no tengo alas pero puedo volar Cuando me pongo en un beat y empiezo a improvisar Así como se escucha Sabes que esto es mucha, mucha, mucha práctica No puedes competir contra tanta técnica Porque no la tengo, voy y vengo Hago con el ritmo lo que quiero Te lo regalo, no rechazo un calo No quiero ser malo pero a veces me toca en los huevos No quiero dinero, hago esto por pasión Tengo la contención de no soltártelo a la cara Pero te lo escupo con estas barras Barras de celda, juegos de celda Se llama Link en realidad Qué curiosidad, qué calamidad Soy un gato y nadie me va a matar Están cansados de escucharme hablar De decir las cosas que se quieren callar Pues no, esto se va a destapar Esta mierda es una mierda policial Necesitamos gente que proteja al pueblo Si no proteja al pueblo entonces no tienen arreglo Mi padre fue el rap y lo mataste A una batalla de espadas y cobro mi venganza Mis rimas resucitan el espíritu que muerto creían Viva el rap Prepararse a morir ¡No! 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 No puedo apoyar bien el pie porque se hunde en el barro! No puedo respirar el humo de ese cigarro Quiero dispersar porque no hace más que molestar Como tú, deléitate en escuchar Como yo, menos delante de un micrófono Digo lo que pienso así que entiéndelo Si tengo esa libertad voy a soltártelo A la cara, no apartes la mirada Sangre helada de víbora Aquí está mi llama Caliéntate con ella No soy un santo, la he cagado muchas veces Imágenes, voces de otros tiempos Lamento no haberlo hecho mejor, pero aprendí Ahora estoy de pie, pero antes me caí Me costó levantarme Pero ahora tendrán que currar Muchos quieren tirarme Estoy aquí y he venido para quedarme El cantar de un ruin señor Atrapado en el pasado Quieren saber si de verdad es ruin O solo despistado Empecé desde abajo Ahora escribo para arriba Espero elevar mis rimas para sacarte una sonrisa Escribo para poner en orden mi cabeza Se mueven con aspereza, yo soy suavidad Suelto un tema nuevo y parece navidad Soy un rey y traigo magia que es mi música Mi verso se contagia, me da igual la acústica Mi rap supera cualquier barrera sónica en un plisplas Me buscáis como gatos a los whiskas No me encuentro ni yo Que tengo todas las pistas Quiero que sepa lo que vales Precio distinto para todas las unidades Las verdades duelen, pero las mentiras huelen a mierda Hablemos con franqueza Hoy en día es una rareza Los modales se pierden Ahora es todo dureza Yo era un ruin señor Y ahora canto como un pájaro Musco One Yo Yo no necesito trofeos que demuestren lo que valgo Cada vez que me encuentro con Morfeo Vuelvo con versos pa' soltarlos No hago rap por los billetes Desde el corazón hasta que pete Soy Popeye y no tengo espinacas Sino espinas, clavás Que me quito cuando entro en el boom boom Clap, rap, rap, ven en mi ayuda Tráeme versos del Wu-Tang Clan Fumarme un peta con versos de Afro Man Apolo, Brown y O.C. Potentes como una uzi Te ametrallo con mi Thompson con el estilo de Action Bronson Mi estilo caligráfico Escrito con la misma tinta que el lírico Nacho me habló del idioma de los dioses Siguió dándole voces a la mesa Poniendo poses de modelo danesa Quiero un bátido de fresa pa' hidratarme Y una alarma pa' acordarme de ti Con esa cara pareces un puto maniquí This feels like a radio show Only difference is the truth that I've told That hold in my hands that might like liberty Feast in the air so you know I'm the lyricist This is the shit And you know it, bitch Medidores de temperatura en cada habitación Pa' que la peña flipe al ver que come aparición Los números suben de 30 a un millón Hace calor No hay medidor que pueda calcular tanta pasión Me escape de mi propia prisión mental Mi cabeza ya sabía que lo que escupo es letal Me duermo por las noches acurrucado en posición fetal Tú pones cara de estreñido en posición fecal Al final estamos todos jodidos por igual Blanco, negro, amarillo, esto no es racial La muerte no da un trato especial No, todos muertos por igual No, todos muertos por igual This feels like a TV show Donde el risita suena de fondo Respira hondo y ríe, que al final es pa' lo que se vive. Respira hondo y ríe, que al final es pa' lo que se vive, que al final es pa' lo que se vive, que al final es pa' lo que se vive. Es Musgo One con mi hermano. La gente no entiende que yo hago arte, 40 segundos del risitas pa' descojonarme, no puedo endañarme, soy bulletproof a prueba de balas. Me acerqué al sol y solamente me quedé sin alas, no hay Valhalla para este vikingo, trabajo toda la semana para llegar al domingo. En el sofá tirado, haciendo nada, le doy play al botón y otra calada y así pasa la vida. Estoy buscando pero no hay salida, será que no estoy en el show de Truman, se creen togastas y no saben ni que fumar. Fuma, fuma el puma. Yo no doy ni una y aún así estoy en el centro de la diana. Me salvé por la campana, por estar empanao, me dicen que me vaya y yo me voy de lao. Siempre con mi música mirando para arriba, el chico bulletproof ya tenía muchas heridas, pero si el nivel sube, sube tú con él. Si el capitán Jado quiere hacerme un abordaje, espérate que le cobre el peaje. No puedes subirte encima de mí sin tener que pagarme, vas a tener que chuparme. Todo lo que yo me sé y tú lo sabes también, aunque no quieras decirlo pa' que no te escuchen. Yo, 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 yo lo cojo, el beat lo destrozo, en esto yo me mozo, en esto yo lo gozo, aquí va mi trozo. Pues vamos haciendo arte, vamos haciendo rimas para descojonarme. Siete vidas tiene el gato, ya podéis matarme, tanto duro donde queremos carne, con contra de él antes. Siempre el nivel sube, sube tú con él, las palabras van y vienen, la paz se lo entretienen. A prueba de balas y sin hacer nada, había una perdida, las cosas que tiene la vida. Todos van recto, nosotros vamos a la salida, balas perdidas, pero nos tiramos en el suelo, lo hacemos a pelo. No tengo límites, pues el límite lo destrozo en el cielo, pues nos vemos en el infierno, aquí yo estoy enfermo. Soltamos veneno, esta canción la echarás de menos, porque vamos a machete, siempre arriba tete. Irás de duro, pero te hundo el barco de chanquete. Adiós, se acaba la base ahí. Cuando estoy debajo me escucho cráner y slow right, el mantra que me mantiene all right. Cuando nada tiene sentido su sonido me vuelve all right. Yo, no quiero hablarte, no quiero contarte como estoy, pero hago boom como un cartoon, si no lo saco a todo trap. Y no hago trap, hago rap, maltrato al micro con la mitad de ira de la que siento. Se va con mi aliento y el movimiento a doble tempo de mi mano. Algo cercano, arcano batiendo el récord de este mismo año. Salud hermano, me dan fuerzas las proezas que abren puertas como mis canarios, malviviendo en el paraíso. Yo siento mierda pero hierba es lo que piso. Yo siento mierda pero hierba es lo que piso. Las cosas salieron mal pero no pierdo la esperanza. Pensaba que todo era guay pero todo cuesta. La cosa de importancia, la puesta en escena debe ser con elegancia. Por eso entro con gracia y doy las gracias a las cosas que me hicieron ser quien soy. Ya no me preocupo por a donde voy, voy a pie, no te recoge. El dedo te lo hace la vida y la muy puta, insiste si le gritas. El dedo te lo hace la vida y la muy puta, insiste si le gritas. El dedo de la vida. El dedo te lo hace la vida y la muy puta, insiste si le gritas. No estoy listo para el mío, boca de túnel, el comienzo de todo. El lienzo en blanco que me lleva el premio, codo con codo es mi modo. Soy un dragón por lo que escupo, no por ser cómodo. Mi método es sinceridad, la claridad de mi mensaje es disfrutar. La calidad de mi música es por trabajar, no te confundas. Empecé en esto porque tenía razones profundas. Tengo mis dudas pero me alivia escribirlas. Así que escucha, esta es mi lucha, mi hacha es mi palabra. Mis alabardas, estilo sin acobardar al abordar el ritmo. Vengo sin despistar, ahora aprende lo que es amar al rapear. Intentando llevar gloria al rap que me vio llorar. El niño es grande ya, es grande ya. Sé que si quiero conseguir algo, tengo que luchar por ello. Sé que si quiero una bella, necesito ser un príncipe primero. No, no me convertiré en bestia, a no ser que me encuentre con un track. Entonces sí, the beast is back. Yo, como Casey O y Jesucristo, yo resucito al tercer día. Di mi nombre tres veces delante del espejo a medianoche y apareceré cuando sea de día. Si me escuchas me entenderás, no soy un chaval tan complicado como dicen. Nah, no soy como creen, pero bueno, déjales que sean felices. Que digan lo que quieran de mí, pero a mis homies que no les toquen. Les reviento la cabeza, puñetazos en el Tekken. Porque odio la agresión física. Tengo una moto, aunque no sea una Vespa. Es una motorino que saca rimas de estas. Si no hay fiesta, entonces la montamos. Con mis hermanos mano a mano, mi futuro va brillando. Diles que estoy cantando rap. En el fondo del túnel se encuentra mi boom, boom, clap. Rap, rap, ven a mí. Ven a mí. No me dejes que me ponga agresivo. Mi flow es como un tío vivo, sube y baja cuando me viene por la moral. Vengo así de lento si quiero porque me siento mal. Sé que no tenemos un destino. Y si lo tenemos no estoy listo para el mío, no. No, no, no. No, no, no. Si vengo como un flaco, dame un plato de comida. Que quiero hacer crecer la barriga. Solo cosa fina, que al final hay que ser healthy. Que es trending, ¿no? A tomar por culo tus estereotipos. Mi tipo no es tu tipo. No soy un chico con billetes, pero soy rico. A millionaire dog in sick of blood. Soy esclavo del ritmo. Moviendo la boca intento comprender por qué existo. Si soy un chiste con éxito, como un micrófono. Grabo con los cascos del iPod. Aunque ahora ya no. Con una chica preciosa tomando unas judas. Su elección de cerveza dio lugar a dudas. ¿Será capaz de traicionar al Mesías? Puñalada por la espalda, aunque ahora me sonrías. Mi confianza hecha cenizas. Con las trizas de mi corazón, las piezas de mi amor ya no son válidas. Ya no son cálidas las interacciones. Hasta los cojones de vuestras máquinas. Intentando deshumanizar a las personas. Yo digo basta, soy el rey de pastos. Camino con mis cascos puestos. Absorto mis pensamientos. Los ojos bien abiertos por si encuentro la inspiración de Sopetón. Estad atentos, ah. Estad atentos. Make money, money, make money, money, make. Soy como un pingüino de smoking. Smoking, pero no flying. Más bien falling, como Tony en su halfpipe. Te suelto avances meses antes para crear hype. Yo no suelto esa mierda. Caca, caca, rata, tata, metralleta. A mí nadie me para, así que claqueta. Que la peli se hace larga. Anda, vete pa' casa. Un segundo, por favor. Bueno, me gusta mucho el guapetón. Y el general. ¿Qué he dicho antes? Chicas delgadas. Les hacen creer que tienen talla grande. Grande es mi estilo y no se quejan. Aparten que vengo por la puerta enorme. Rimas con sangre como de former galmier. Para representarme antagonismo a tu poder. Mi manera de ver no encaja con la tuya y me censuras. Será cierto que las verdades son duras. Dura es la calle donde todos desean que falles. Quítales esas risas de la jeta. El que ríe, el último ríe con más fuerza. Me quieren manipular, controlar, lavar la mente. Con constantes comerciales, mis instantes del presente. Mi cerebro tiene claro que yo estoy con la gente. Yo no estoy seguro de querer ser lo mismo que antes. Mi intuición me dice que tire pa'lante. Y tiene razón. Y intentando ser alguien cuando ya soy musgo one. Las apariencias engañan. No hay más mierda en la superficie. Está en lo que callan. Te cuento mi vida como Brian. Espero que no me crucifiquen si me matan. Las paredes se escuchan. Hay niños en la lucha. Guardando monedas en sus huchas para sus familias. Arriesgando sus vidas por dos migas de pan. Y otros niños preocupados por su memoria RAM. Nos vendrán una imagen de sensualidad. Su objetivo no es más que crear inseguridad. Eso se soluciona si ves que las fotos en verdad están retocadas. Es que con el Photoshop se puede hacer de todo. Eso es una herramienta potentísima. Eso se puede considerar ya algo el maquillaje, ¿no? Igual. Preocupadas por no tener un trabajo seguro. Niñas de 17 vendiendo su culo. Y aprendiendo a chupar un zulo. Para cuando eso les consiga un curro. Asqueroso. Pero es la realidad, chaval. Así son las cosas. Las apariencias engañan. No hay más mierda en la superficie. Está en lo que callan. Con billetes se pueden comprar muchas cosas. Pero tomate por un hecho. En apenas los últimos cuatro años, Jimi Hendrix se convirtió uno de los más conocidos, más conocidos artistas en la historia de la grabación. Un performador impresionante cuáles gyraciones en el stage podrían hacer a Elvis Presley parecer como un profesor de P.E. Vengo volando como una bala sin alas a ras del suelo. Con el pelo flotando, cantando, improvisando, demostrando que estoy al mando y grito. En mi letra palpito, me limito a soltarlo. Y el impacto es pa' fliparlo. Camino sobre el mar, pero sin tocarlo. Vengo como Carlos Magno a invadir. Me dicen de salir y digo no, estoy sin moi. Ni no hay honey que me pueda endulzar la boca. Así que toca expulsar la mierda tóxica en forma de rap. Si fuese un menú sería un Big Mac. Si fuese negro sería tu pat. ¡Uf! ¡Fuck, sirve! ¡You are done, baby! ¡Coming to get you! ¡Aaah! 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 Señor, lo siento, es cierto, el cipop ha muerto. De una mierda lo llevaba yo escondido bajo el pecho. Me queda un trecho en este camino de Santiago. Me deshago en el calor húmedo de esta isla, vais a bailar, flotar y potar. Con mis botas pateo las piedras del camino. A mí no me van a joder el destino con trabas. Me hablas de tus problemas, pero mira nena, tengo suficiente con mis temas. Jamás me entenderás como a Kubrick, el cubo de Rubik o la diferencia entre el bikini y las bragas. Tonta, se te ve lo mismo de nalgas. Ya no me importa lo que piensen los demás, voy a soltar cemas de rap como bombas en el compás. Como vas de matemáticas, yo soy un negado, y aún así suelto estas métricas como legado. He llegado a la revolución, sin banderas, sin fronteras, no podrás detenerla. ¿Tienes lag? Lárgate de aquí, deja paso a los verdaderos en sí, si si quiero lo hago easy. Pero mientras tanto te lo pongo difícil, vengo como un musil. Mi estilo, fluye como Casey, cuando compongo y lo pongo todo en el asador. Digo, hey, desde el fondo de este hondo pozo de ranas. Ya ganas de salir, mas no es fácil de conseguir, es persistir y perseguir tu objetivo de vivir. Es mi elixir, este rap hipnótico, yo vengo a por ti con este flow exótico. No me puedes parar, soy como una pisonadora, vengo a por ti, tú te la tragas toda. Momento freestyle, gente, cosas de un directo. Es decisivo que venga como un tío vivo, tío. Vivo en una alcantarilla iluminado por cerillas, con barandillas para no caerse, rincones para lamentarse. Te preguntaste alguna vez si ganaron los débiles que vivís enganchados a los móviles. Solo es triste que quisiste ser social y la jodiste, ¿viste? Se desviste la soledad con cada lágrima. Así que espabila y encuentra la calidad de mis versos hechas en realidad. Se escribe con K, con K de kilo, solo dilo y paro. No tengo reparo ni reparación, vengo con descaro y descargo rap pasión en tensión. Tengo los músculos, los óvalos son círculos que nacieron sin números parejos. Mírate al espejo, dejo una estela de buenos recuerdos. Aseguran que estoy loco, yo no digo que estoy cuero. Aseguran que estoy loco, yo no digo que estoy cuero. Crazy name behind the bars, no need bitches, no need chains or fancy cars. I just need this. Yabada Badu, el único que tiene prisa eres tú. Perros embutidos en tutu, bland y blue, blue chips. Old school en mis beats, la poción invencible de Panoramics. Ramón García presentando Grand Prix, entreteniendo a mis niños. Just do it for the kids. Así que bájalo, trabájalo, tomácalo y pásalo. Yo solo me lo monto bien, pero es pepino de mono cuando somos más de cien. Así que bájalo, trabájalo, tomácalo y pásalo. Así que bájalo, trabájalo, tomácalo y pásalo. Crazy name behind the bars, no need bitches, no need chains or fancy cars. I just need this. Crazy name behind the bars, no need bitches, no need chains or fancy cars. I just need this. Crazy name behind the bars. Gracias por ver el video.